Capítulo 1. El trabajo de los discípulos jóvenes. En el patio del líder de la secta en el pico principal, el jefe de la secta espada King Ming, Hue Yunzi, estaba hablando con otros ancianos sobre la selección de discípulos que acababa de terminar. El cielo realmente nos estaba bendiciendo. Después de leer la lista de nuevos discípulos presentada por el tercer anciano Vie Yunzi, Hue Yunzi sonrió. Hay muchos discípulos bien calificados este año por desgracia, mira, todavía hay dos con la raíz espiritual de nivel celestial aquí. Hermano, no solo mire las calificaciones. Junto a él, el segundo anciano recordó. Hay muchos cultivadores que tienen altas calificaciones pero sin mentalidad y han caído al contrario, hay muchas personas con calificaciones mediocres pero con mentalidad firme y que obtienen logros a través del trabajo duro. Yo sé esto. Hue Yunzi agitó la mano y dijo. Mis propias calificaciones son muy mediocres y, además, no me preocupa que nuestros discípulos estén desequilibrados debido a sus calificaciones mediocres. Después de todo, tenemos al tío Ancestor. La secta de la espada King Ming tenía una ventaja que ninguna otra secta tenía. Una vez que un discípulo sentía que su avance era mucho más lento que el de otros discípulos, por lo tanto, su mentalidad salió mal, Hue Yunzi y otros ancianos señalarían el pico más lejano y les presentarían la secta de la espada King Ming. Tío Ancestor. El discípulo se sentiría avergonzado cuando escuchara que había un mayor que había trabajado duro durante 3.000 años en la etapa de King Refining y todavía insistía en cultivarse, nunca darse por vencido. Después de innumerables pruebas, la tasa de éxito de este método fue de aproximadamente el 98,7%. El sexto anciano del lado susurró. No creas que el tío Ancestor no sabe nada tocaste tanto la herida de su corazón, ten cuidado de que se venga. No te preocupes, conozco muy bien al tío Ancestor no tenía tanto temperamento. A Hue Yunzi no le importaba, se rió. Por cierto, hablando del tío Ancestor, parece que uno de los discípulos lo estaba buscando, si hay una dijo que le gustaría ver a su benefactor según sus descripciones, se trata de un joven de cabello blanco y cejas blancas su nombre es Bai Kyuran. El séptimo anciano Liu Yunzi sonrió. Este discípulo parece ser un noble de la familia real del reino de Shang Tsuan por cierto, recuerdo que ella también es una de los dos discípulos con la raíz espiritual del nivel celestial esta vez. Oh, ¿es eso cierto? Los ojos de Hue Yunzi se iluminaron. No espero que cuando el tío Ancestor baja de la montaña a una edad avanzada, tenga un escándalo así Yehem, encuentro predestinado hermana menor, ¿qué hay de esta niña? Bella e inteligente. Liu Yunzi respondió. Y también obtuvo una puntuación muy alta en esta selección, ocupando el segundo lugar, solo un poco más bajo que la primera, supongo que esto se debe a que no sabe mucho sobre el mundo del cultivo. Ya que incluso tú lo dijiste, ella debe ser una muy buena chica. Hie Yunzi se frotó las manos con mucha elegancia, mirando a izquierda y derecha. Hermanos y hermanas menores, ¿qué piensan? ¿Qué pasa? El segundo anciano vomitó. Hermano mayor, ¿quieres tocar a un discípulo que acaba de unirse a nuestra secta? FCK. ¿Qué tontería estás diciendo? Estoy hablando del tío Ancestor. Hüey Yunzi hizo un comentario grosero. ¿Soy ese tipo de persona? Un. Los ancianos segundo, cuarto y quinto se burlaron y no respondieron. Está bien, hermanos y hermanas, lo digo en serio. Hüey Yunzi toshio y dijo positivamente. Mira, el tío Ancestor nos ha estado ayudando durante más de 3.000 años sin embargo, no tiene ningún interés amoroso, y mucho menos un compañero de Dao como discípulos, ¿no deberíamos hacer todo lo posible para ser filiales? Pero, el sexto anciano Kim Yunzi estaba un poco indeciso. Bueno, ¿no quieres ver cómo se ve el tío Ancestor cuando está enamorado? Susurró Hüey Yunzi. Kim Yunzi vaciló durante mucho tiempo, y finalmente bajó la cabeza sonrojada y dijo con gran vergüenza. Realmente quiero eso es todo. En este momento, Hüey Yunzi se ha esforzado como el atractivo del líder a alturas sin precedentes. ¿Dónde está el tío antepasado? Hermanos y hermanas, vamos. Cuando el tío Ancestor regresó, inmediatamente cerró la puerta para refinar la píldora y hacer un gran avance. El tercer anciano B. Yunzi susurró. Los discípulos de la patrulla dijeron que cuando regresó, todavía tenía rastros de feroces luchas no lo molestemos, por si acaso logró avanzar a la etapa de establecimiento de la fundación. Jaja, hemos reconocido a nuestro tío antepasado durante cientos de años todo terminó igual. Cerró la puerta durante tres días, no logró nada más que un gran avance. Hüey Yunzi dijo lo que desesperadamente le permitiría ser golpeado por Bai Kyuran. Ve y trae a esa niña. Vayamos a Seven Stars Peac para saludar al tío Ancestor. Hermano mayor, no es bueno hacer esto. Mientras los otros ancianos seguían al Hüey Yunzi caminando hacia la puerta, el tercer anciano B. Yunzi, el más honesto, levantó la mano. Espere. La vida amorosa del tío Ancestor es su propia libertad como juniors, no deberíamos interferir con eso, ¿realmente no tienes miedo de ser golpeado? Tercer hermano menor, tú siempre eres el problemático. Hüey Yunzi señaló la nariz de Bie Yunzi y dijo. Cuando todavía éramos discípulos, fuisteis vosotros los que más veces salisteis a delatar. Camine si no está interesado hermanos y hermanas, vámonos. Entonces, el viejo pero descortés líder de la secta King Ming, junto con otros ancianos, fue al asentamiento de los nuevos discípulos estudiantes. El jefe de la secta y la llegada del anciano inquietaron a estos nuevos discípulos, pero Hüey Yunzi también tenía mucha experiencia con estos tiernos jóvenes. Cienes después de decir algunas palabras de aliento, sacaron a Tan Ruo Wei y volaron al pico de las siete estrellas donde Bai Kiuram vivía solo. Tan Ruo Wei siguió a un grupo de las principales autoridades de la secta de la espada de King Ming y llegó al patio simple fuera de Seven Stars Peac. Ella miró fijamente al jefe de la secta de la espada King Ming mientras estaba de pie en línea con los ancianos, esperando afuera de la puerta del otro patio que se decía que era la residencia de Bai Kiuram. Estos ancianos también dijeron que Bai Kiuram no debería ser molestado y que nadie se atrevió a tocar la puerta. Después de mirarlo durante mucho tiempo, la niña finalmente no pudo evitarlo y le preguntó al sexto anciano King Yunzi, que parecía el más amable. Bueno, el sexto anciano, Bai Kiuram tiene un alto estatus en nuestra secta? ¿Estatus alto? Por supuesto. King Yunzi susurró y respondió. El tío Ancestor es el discípulo del fundador de la secta de la espada King Ming, por lo que tiene un estatus más alto que cualquiera en nuestra secta. Entonces, ¿por qué todavía está en la etapa de Ki Rezining? Preguntó Tan Ruo Wei. Este, el tío Ancestor se encuentra en una situación especial, pero definitivamente no es débil. King Yunzi recordó con una sonrisa. Ah, el nivel de cultivo es un tema delicado para el tío Ancestor será mejor que no digas eso delante de él. Oh. Tan Ruo Wei asintió sin comprender. Originalmente pensó que aunque Bai Kiuram era fuerte, la secta de la espada King Ming era una famosa secta de superclase. Después de todo no importa que, un cultivador de la etapa de Ki Rezining estaba en la posición media como máximo, pero no esperaba que todos los ancianos de la secta lo trataran con tanto respeto, lo que la hizo un poco inconsciente de cómo enfrentarse a Bai Kiuram a continuación. Tan Ruo Wei y este grupo de ancianos esperaron un rato en Seven Stars Peac, y finalmente, cuando el sol alcanzó la cima del cielo, la puerta del otro patio se abrió desde adentro. Capítulo 2. La capa 66,665 de la etapa de refinación de Ki. La puerta se abrió, y todos los que estaban en la puerta vieron que Bai Kiuram caminaba con un rostro decepcionado. No prestó atención al grupo de personas aquí, sino que caminó hasta el acantilado cerca de un montón de ruinas oscuras, recogió una piedra afilada del suelo y esculpió casualmente una línea en una pared moteada. Luego tiró las piedras, caminó hasta una gran roca junto al acantilado y se sentó, mirando las nubes blancas en el cielo. Parece que el tío Ancestor volvió a fallar. Al notar los ojos curiosos de Tang Ruowei, el sexto anciano Kim Junzi explicó. Originalmente había aquí una torre de bloqueo de demonios en los primeros años, los demonios arrasaron esta tierra y los discípulos de Kim Min bajaron de la montaña para eliminarlos. Algunos demonios eran poderosos y demasiado difíciles de matar. Los discípulos los capturarían y los encerrarían en la torre, que tiene el poder de destruir lentamente sus almas. Los ancianos supervisaron personalmente el proceso más tarde. El tío Ancestor se mudó aquí para vivir, y cada vez que atravesaba el primer piso, tomaba una piedra y grababa una línea en la pared de esa torre que pasó después. Preguntó Tang Ruowei. La torre se derrumbó. El sexto anciano sonrió impotente. Pero hasta el día de hoy, el tío antepasado todavía está allí, y todavía mantiene la costumbre de grabar en los restos de la pared rota. Dado que la torre está caída, ¿no se acabarán los demonios en la torre? Tang Ruowei susurró. No, no lo harán. King Yunzi miró detenidamente a Bai Kyuran, que estaba aturdida, y bajó la voz. El tío Ancestor estaba de mal humor esa vez, por lo que todos murieron miserablemente. Tang Ruowei escupió su lengua en este momento, al ver la salida de Bai Kyuran, varios ancianos de la secta King Ming también se guiñaban el ojo entre sí. Después de algunos empujones, alguien pateó a la cabeza de la secta Hue Yunzi, fuera del equipo y se colocó al frente de la multitud. Se cubrió las nalgas y miró fijamente a sus hermanos y hermanas menores, y luego no tuvo más remedio que acercarse con cuidado a Bai Kyuran, que estaba aturdido. Tío, tío Ancestor. Hue Yunzi mostró una sonrisa encantadora. Has salido. ¡Hum! Bai Kyuran era demasiado vago para levantar los párpados ahora. ¿Qué hacen tus hijos aquí? Estoy aquí para felicitar al tío Ancestor. Hue Yunzi dijo descuidadamente en su patio antes, pero cuando se enfrentó a Bai Kyuran, comenzó a estar nervioso. ¿Felicitar? ¿Para qué? Bai Kyuran respondió inexpresivamente, sus ojos parecían muertos. Al mirar los ojos de Bai Kyuran, los recuerdos de Hue Yunzi de haber sido enseñado por los puños en los primeros años debido a su boca descuidada reaparecieron del corazón esta sombra psicológica, incluso para un cultivador en la etapa de integración física como él, podría influir en su corazón y crear momentáneamente fallas en los pensamientos. Por lo tanto, entró en pánico y abrió la boca para decir algo que no debería decir. Me gustaría felicitar al tío Ancestor por abrirse paso de nuevo y ganar un mayor nivel de fuerza viva el tío antepasado. ¡Hurra! 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 ¿De qué diablos estoy hablando? Tan pronto como lo dijo, Hue Yunzi se tapó la boca nuevamente y su corazón se llenó de horror. ¡Hum! Efectivamente, la cabeza de Bai Kyuran se giró cuando escuchó sus palabras, y una especie de sangre brutal brilló en sus ojos. Niño, después de cientos de años, parece que finalmente creces y comienzas a volverte loco. Dijo mientras apretaba su puño, haciendo un terrible crujido. Los cultivadores deben abstenerse de la arrogancia y la irritabilidad hoy, el tío Ancestor te recordará esta verdad. Tío Ancestor, ten piedad. En el pico de las siete estrellas, sonó el grito de agonía de Hue Yunzi, quien era el líder de la secta King Ming, el líder de la alianza justa. Bueno, la decisión del tercer hermano menor es realmente correcta. El segundo anciano miró a Hue Yunzi, que estaba colgado de un árbol con el cuello torcido y la cara magullada, y le dijo al tercer anciano. En un momento como este, necesitamos que el hermano mayor mayor que no puede mantener la boca cerrada, salga y deje que el tío Ancestor desahogue su mal humor. Oye, no cargaré con esta culpa. Los tres ancianos saludaron. Solo dije traigan a todos aquí, deberían subir primero. Fuiste tú quien echó al hermano mayor mayor, ni siquiera moví los dedos. Ustedes dos quieren mantenerse al margen de esto todo el tiempo. Los cuatro ancianos dijeron. ¿Podemos unirnos siete de nosotros una vez? Bueno, no lo digas más. El anciano más joven, Liu Yunzi, recordó. El tío Ancestor vino. Los ancianos levantaron la cabeza juntos y descubrieron que Bai Kiuran, que había terminado de golpear a Hue Yunzi, se había acercado a ellos después de desahogarse sobre el pobre líder de la secta, parecía que su estado de ánimo había mejorado. Chicos, ¿qué están haciendo aquí hoy? Bai Kiuran preguntó. Sin mencionar al inútil Hue Yunzi, ¿por qué ustedes, los ancianos, no se ocupan de los asuntos de la secta y vienen a visitar a este anciano? Tío Ancestor. El segundo anciano dijo. Eso es porque una persona viene a nuestra secta a buscarte. ¿Buscándome? Bai Kiuran se congeló. ¿Oms? Aquí está ella. El sexto anciano, King Yunzi, tiró de Tan Ruei por detrás y la empujó hacia adelante. Uh, ja, hola. Tan Ruei se sonrojó no sabía qué hacer con Bai Kiuran, así que simplemente levantó las manos y lo saludó con torpeza. Nos encontremos de nuevo. ¿Qué? Bai Kiuran también se sorprendió. Señorita Tan, ¿por qué está aquí? Mirándolo directamente, Tan Ruei también estaba un poco avergonzado. Bajó la cabeza y jugó con un mechón de cabello en su hombro, suavemente. Escuché al consejero espiritual decir que eres de la secta espada King Ming, y luego escuché que en la ciudad de la espada colgante, la selección de discípulos de la secta espada King Ming se llevó a cabo después de haber sido pospuesta durante varios meses así que salí de la capital y participé en la ceremonia de selección. ¿Tu padre estuvo de acuerdo? Bai Kiuran continuó preguntando. Después de todo, ¿eres la princesa del reino de Shang Suan? Una vez que ingrese a la secta de la espada King Ming, ¿debe cortar los lazos con el mundo mortal? ¿Puede tu padre aceptar eso? ¿Por qué no? Después de que el padre emperador se enteró de que vine a la secta de la espada de King Ming, se puso muy feliz. Tan Ruei respondió. Después de todo, él ya tiene un hijo cuando sea mayor, solo seré una herramienta para un matrimonio político en lugar de casarse conmigo para unirme a otros países, o para atraer al clan ministerial en el país, también podría enviarme a la secta de la espada King Ming. Tal vez pueda lograr unirme a la secta de la espada King Ming y obtener protección para la familia real, entonces hablemos primero no hagas nada despiadado. Bai Kiuran parecía digno. ¿Y tu propia voluntad? ¿Renunciar a la vida de una princesa y venir a esta montaña a buscarme, por qué? Hablando de eso, Bai Kiuran estaba secretamente vigilante aunque salvó a Tan Ruei, como una vieja virgen durante más de 3.000 años, más la incapacidad de avanzar a la siguiente etapa, en realidad tenía un complejo de inferioridad de su encanto no. Pensó narcisistamente que solo después de unos días, Tan Ruei lo amaría lo suficiente como para renunciar a su estado de princesa para seguirlo. Luego pensó en la última vez que se separó de ella, ella se sintió ofendida por su comentario sobre su sexualidad. ¿Quería perseguirme tanto? El corazón de Bai Kiuran estaba un poco vacío, aunque no le tenía miedo a Tan Ruei, en realidad era algo incómodo saber que su odio por él era tan profundo. Por supuesto que vine por ti. Efectivamente, después de escuchar la pregunta de Bai Kiuran, Tan Ruei mostró una sonrisa brillante. Esta sonrisa hizo a Bai Kiuran muy familiar cuando sacó su espada ese día, también tenía una sonrisa gentil en su rostro. Entonces Bai Kiw dio un paso atrás y dijo positivamente. Señorita Tan, por favor tenga respeto por sí misma. ¿Qué? Tan Ruei lo miró con expresión de confusión. Sé que llegaste a tu puerta y todavía estás enojado porque mencioné tu defecto físico ese día, me disculpo por eso solo soy curioso, no intencional. Bai Kiuran se arremangó. Pero si quieres continuar, lo siento, Bai Kiuran no es un hombre que espera ser sacrificado no me fuerces. Capítulo 3. Conviértete en mi alumno. Estudiante aquí significa un discípulo directo de un maestro. Después de escuchar las palabras de Bai Kiuran, Tan Ruei estaba enojado y frustrado. Aunque no le importaba mucho el puesto de princesa, por lo que no quiso entregar su vida y su destino a su padre y se escapó, esa no es la razón por la que renunció a todo lo que tenía y pasó por muchas elecciones antes de ingresar. La secta de la espada King Ming. La niña vino aquí principalmente porque tenía curiosidad y quería ver cómo era la secta de la espada King Ming, pero no se podía descartar que tuviera algunos favores y afectos sutiles por el benefactor que salvó su vida, su familia y su país. Resultó lo contrario de sus expectativas la primera reacción cuando la vio no fue bienvenida, pero le preguntó si ella lo persiguió para vengarse a juzgar por su acción de subirse las mangas, realmente tenía la intención de luchar contra ella. No estoy enojado ahora. Frente a los ancianos de la secta de la espada King Ming, Tan Ruei decidió mantener su imagen. Ibai Kiuran, como caballero, no debería ser violento con las mujeres, ¿verdad? No, las mujeres nacen en el mismo mundo que los hombres pueden correr, saltar y practicar a mis ojos, hombres y mujeres son iguales. Bai Kiuran también se arremangó por el otro lado. Entonces, como hombre, seremos de esto con las mujeres, pero nunca me ablandaré cuando vaya a una batalla, especialmente después de pelear con la vieja bruja que fue la líder anterior de la secta Kamasutra. Señorita Tan, no estoy de ese humor ahora, así que no me fuerce. Niñita. El anciano Kim Jong-un intervino a tiempo. El tío Ancestor está diciendo la verdad, puedo probarlo. Pero no quería pelear contigo. Tan Ruei suspiró en voz baja, algo débil. ¿De verdad? Bai Kiuran sospecha. Ese día, me perseguiste diez millas con intención asesina. Yo estoy diciendo la verdad. Tan Ruei extendió la mano y se cubrió la frente. Solo quiero ver qué tipo de secta es la secta de la espada King Ming. Oh, entonces, de nada. Bai Kiuran escuchó una sonrisa en su rostro. Aunque ahora no se ha convertido oficialmente en un discípulo, también es miembro de mi secta de la espada King Ming, por lo que es bienvenida, señorita Tan. Ok. Tan Ruei vaciló y recordó en voz baja. No me llames más señorita Tan como dijiste, entré por la puerta, eso significa que soy un discípulo de la secta de la espada de King Ming, y tú eres el más alto en la secta de la espada de King Ming, entonces debo honrarte y no debes perder la cortesía. No se moleste por eso si realmente quiero mantener la cortesía, ni siquiera los mayores pueden hablarme normalmente. Bai Kiuran agitó su mano. Así que hablemos como de costumbre de todos modos, excepto el director y los ancianos, sabe que muy poca gente sabe de mi existencia, así que no tienes que preocuparte de que otros digan que no eres educado. Saludó a los ancianos. ¿Cierto, todos? Por supuesto, por supuesto. Los ancianos asintieron rápidamente. Bueno, no se queden afuera, entren juntos. Bai Kiuran saludó a Tan Ruei y a los ancianos. Por cierto, ¿quién va a quitar a ese idiota del árbol? Al escuchar las palabras de Bai Kiuran, los ancianos se miraron, luego el tercer anciano tomó a Wei Junzi del árbol del cuello torcido, y luego un grupo de ancianos arrastró al líder de la secta y llevó a Tan Ruei al pequeño patio donde vivía Bai Kiuran. En la residencia de Bai Kiuran, Bai Kiuran ya había hecho una taza de té. Él personalmente llevó una tetera y vertió té en las nueve tazas de té que había sobre la mesa cuando los ancianos y Tan Ruei entraron por la puerta, huelen un fuerte aroma medicinal. ¿Eh? El quinto anciano que estaba más familiarizado con el refinamiento de píldoras, olfateó y preguntó con algo de humor. Tío Ancestor, esto, ¿usas tantos materiales medicinales que catalizan el Ki? Si Bai Jun, tienes buenas habilidades. Bai Kiuran elogió. Mi Ki es demasiado grande en este mundo, ya es difícil encontrar un material que tenga efectos prácticos en mí en lugar de desperdiciar esos tesoros naturales, es mejor catalizar mi Ki y dejar que crezca por sí solo. Si continúa catalizando así, en el caso de un Kleancestor, creo que mucho menos un gran avance, incluso construir los cimientos es posible. El quinto anciano frunció el ceño y dijo, ¿por qué el tío Ancestor solo atravesó una capa? Sí, el aumento de Ki en mi cuerpo es mucho más que romper una capa. Bai Kiuran respondió con una cara, así que siento que ahora voy a tener otro gran avance. Todos se sorprendieron por la escena, ¿qué va a hacer el tío Ancestor? El séptimo anciano preguntó, si quieres seguir construyendo los cimientos y sientes que nuestras presencias son inconvenientes en este momento, entonces nos retiraremos y traeremos a esta chica de nuevo algún día. No, no, no quiero hacer un gran avance por el momento. Bai Kiuran tenía una cara suave. Si sigo sin estar preparado, es simplemente romper otra capa voy a reprimir mi avance y ver si puedo comprimir mi Ki en forma líquida. ¿Cómo reprimes tu avance? Tan Ruo y preguntó con curiosidad. Aguántalo dentro. Bai Kiuran le dio una mirada. Es como contener la orina para no tener que orinar. La princesa de repente se ahogó en su garganta, preguntándose qué decir. Dicho eso, en este momento, el tío Ancestor no tiene nada que hacer. La séptima anciana, Liu Yunzi, de repente encendió los ojos y aplaudió. Sí. Bai Kiuran tomó una taza de té, tomó un sorbo y preguntó, ¿no estoy ocupado qué pasa? Sería mejor dejar a Lady Ruo y bajo sus enseñanzas. Liu Yunzi propuso. La señorita Tan también tiene la raíz espiritual de nivel celestial, y tiene una mente decente, por lo que apenas debe estar calificada para ser su estudiante. Déjame enseñarle. Solo soy un cultivador de etapa de Ki Refining. Bai Kiuran agitó su mano. ¿Cuál de los siete no puede ser su amo? Tío Ancestor, no tienes que ser modesto. Siete de nosotros hemos experimentado personalmente su capacidad docente y es absolutamente confiable. Liu Yunzi volvió la cabeza y guiñó un ojo desesperadamente a sus hermanos y hermanas. ¿Cierto, todos? Sí, los siete podemos lograr lo que tenemos hoy porque nos ha enseñado el tío Ancestor. El segundo anciano, Shuang Yunzi, le dio unas palmaditas en el muslo y dijo, ¿Quién se atreve a decir que el nivel de enseñanza del antepasado es insatisfactorio? ¿No es eso equivalente a decir que nosotros siete, o incluso el gran anciano, o incluso la secta de la espada King Ming no podemos hacerlo? Oigan, ¿están trabajando en algo a mis espaldas? Al ver sus acciones, Bai Kiuran preguntó con sospecha. No, no, absolutamente no. Los seis ancianos negaron con la cabeza juntos. El líder de la secta Hui Yunzi se había desmayado en este momento, por lo que el sexto anciano agarró su cabeza y sacudió con ellos. En conclusión, todavía tenemos que pedir su propia opinión sobre este asunto. Bai Kiuran miró a Tan Ruowei, que estaba sentado a un lado y bebíate en silencio, que básicamente tenía miedo de interrumpir. Señorita Tan, ¿le gustaría ser mi estudiante? Permítanme decir primero, soy realmente un cultivador de etapa de ki refining. Tan Ruowei echó una mirada subconsciente a los ancianos de la secta de la espada King Ming y descubrió que los ancianos, a excepción del relativamente honesto tercer anciano y el líder de la secta inconsciente, le estaban guiñando un ojo al segundo anciano e incluso tenía la boca torcida. Bueno, aunque no sé lo que están haciendo, considerando que son peces gordos, debería cooperar con ellos ahora. Tan Ruowei pensó eso y asintió con la cabeza a Bai Kiuran. Por supuesto que estoy dispuesto, no sé mucho sobre la etapa de cultivo, incluso si tu nivel es muy bajo, tu fuerza es real. Capítulo 4. Puede ser un poco doloroso. Está bien. Liu Yunzi aplaudió y sonrió. De acuerdo con las reglas, los estudiantes de los mayores iban todos vestidos de rojo aunque el tío Ancestor no tenía un puesto oficial en la secta, con el estado actual de la Iri Ruowei, ella también debería tener ropa roja, ¿verdad? Por supuesto según el estado, incluso deberíamos llamar a su hermana mayor. El tercer anciano al que se había opuesto antes, también se volvió activo en este momento. Déjamelo a mí, le enviaré el jade de identidad y la ropa lo antes posible. Oh, te has preparado de antemano. Al ver las reacciones de los ancianos, Bai Kiulan de repente entendió, mirándolos mientras se burlaba una y otra vez. Bien hecho, te has vuelto independiente. No nos atrevemos. Los ancianos rápidamente negaron con la cabeza. Tío Ancestor, por favor perdónanos. Olvídalo, estoy muy ocupado de todos modos, y no está mal enseñar a la señorita Tan. Bai Kiulan miró a Tan Ruo Wei. Nivel celestial de la raíz espiritual de la tierra, creo que las calificaciones de la familia real de Shang Tsuan se han concentrado en ti. ¿Puedes decirlo de un vistazo? Tan Ruo Wei se sorprendió. Solo logré probarlo después de tocar esa piedra durante mucho tiempo. La raíz espiritual no es una cosa escasa, se puede reponer comiendo algunas píldoras reparadoras del cielo. A Bai Kiulan no le importó y preguntó, Escuché que esta vez hay dos personas con raíz espiritual de nivel celestial y el otro. El otro tiene una raíz espiritual de metal, y el líder de la secta lo ha aceptado como estudiante. Respondieron los tres ancianos. Oh, entonces ayúdame a recordarle a Hui Yunzi que recuerde aplastar su orgullo primero. Bai Kiulan dijo a la ligera, Que se dé cuenta de que la raíz espiritual del nivel celestial no significa todo. Esto, no debería ser demasiado difícil para él, de lo contrario será fácil darse por vencido. Los seis ancianos susurraron. Si él ni siquiera tiene ese tipo de mente, es mejor volver a casa y ser un granjero. Bai Kiulan miró a los ancianos con pereza. Además, esta secta de la espada King Ming todavía no tiene un tío ancestro tan útil. Eh, ¿de verdad crees que cada vez que traes a tus discípulos al acantilado de la cima de tu montaña y señalas al pico Kixing, no puedo verte desde aquí? Los seis ancianos sintieron que un escalofrío recorría sus espinas. Bueno, lo acepto, ¿estás satisfecho? Bai Kiulan aplaudió. Vuelve, tienes que lidiar con los asuntos diarios de la secta espada King Ming. Pero sobre la ceremonia, el séptimo anciano vaciló. Déjamelo a mí, todo es simple. Bai Kiulan agitó la mano con impaciencia. También es mejor cambiar la forma en que se llaman unos a otros tío Ancestor, todavía la llamas Miss Tan, es bastante como extraños Lady Rowei, no es de buena educación llamar a su amo por su nombre. El sexto anciano Kim Yun-si dijo de nuevo. Sé que sé. Bai Kiulan obligó a un grupo de ancianos a salir de su lugar y les arrojó al líder de la secta inconsciente. Ve, haz lo tuyo. Después de cerrar, cerró la puerta. Varios ancianos se pararon en la puerta y se miraron entre sí. No sabían si su intento de emparejamiento fue exitoso o no, pero ya no se atrevieron a molestar a Bai Kiulan. Solo podían llevar al líder de la secta inconsciente y regresar a sus respectivos picos. Bai Kiulan regresó a su habitación y continuó sentado frente a Tan Rowei. Ah, tan pronto como se fueron, me sentí mucho más relajado. Tan Rowei se sentó frente a Bai Kiulan, frotando la taza de té áspera. N. Mi estatus es más alto que ellos. ¿Por qué no te sientes nervioso cuando me enfrentas? Bai Kiulan le sonrió levemente y preguntó. No lo sé, tal vez fue porque alguien me había obligado a beber previamente. Tan Rowei miró fijamente la taza de té y pensó durante mucho tiempo, y de repente dijo. En serio, ¿no debería ser mejor si cambiamos la forma en que nos llamamos? También creo que no es bueno seguir llamándote por tu nombre todo el tiempo. Está bien, puedes llamarme maestro. Bai Kiulan la enganchó. Vamos, dilo no lo he escuchado en mi vida. Tan Rowei se sonrojó, pero aún así insistió. ¿Crees que soy tímido? Entonces hacerlo. Bai Kiulan se sentó erguido y la miró con una cara sonriente. Tan Rowei lo miró a la cara, se preparó durante mucho tiempo y finalmente dijo una palabra. Maestro. Buen trabajo, mi obediente alumno. Por primera vez, Tan Rowei sintió que la sonrisa de Bai Kiulan parecía tan irritante. No es justo. Tan Rowei luego exclamó. Tienes que cambiar la forma en que te diriges a mí también, ¿no te atreves? Fácil. Bai Kiulan estaba en sus verdaderos colores y dijo deliberadamente con una voz afectuosa. Rowei. La cara de Tan Rowei se sonrojó, incluso sus orejas estaban enrojecidas. Yo, tengo que ir al baño. La niña se levantó y corrió, pero se detuvo de repente. ¿Dónde está el inodoro? Sal y gira a la izquierda. Bai Kiulan respondió a la ligera. Tan Rowei se cubrió la cara y huyó al ver esto, Bai Kiulan se burló y dijo. Ja, demasiado joven, demasiado simple ¿crees que viví 3000 años para nada? Si me pongo serio, ninguna chica puede enfrentarme durante 10 minutos. Tan pronto como las palabras cayeron, Bai Kiulan de repente sintió una profunda tristeza sin ningún motivo. Bueno, parece haber algo mal con las palabras de este momento, porque me duele el corazón, el tercer anciano fue muy eficiente pronto, envió a Tan Rowei a enviar el colgante de Jade y la ropa como símbolo de estatus del discípulo de King Min. Tan Rowei por cierto, amplió un poco el pequeño patio de Bai Kiulan, agregando un tocador y un campo de entrenamiento personal a Tan Rowei. Después de una simple ceremonia, Tan Rowei se convirtió en el primer discípulo de Bai Kiulan en sus 3000 años de vida. Después de que se completó la ceremonia, Bai Kiulan no perdió el tiempo e inmediatamente comenzó a enseñar. Llevó a Tan Rowei al campo de entrenamiento recién reparado, y los dos se sentaron uno frente al otro en el piso de madera con cojines, y luego Bai Kiulan preguntó. Rowei, ¿sabes que era lo más importante al comienzo del camino del cultivo? Después de permanecer aquí durante dos días, Tan Rowei, a quien Bai Kiulan gritaba continuamente, no tuvo respuesta después de escuchar la pregunta de Bai Kiulan, respondió como de costumbre. Maestro, ¿es la raíz espiritual? La raíz espiritual es de hecho importante, pero no la más importante. Bai Kiulan respondió. El camino del cultivo es como construir un edificio alto. La raíz espiritual determina la velocidad de obtención de las materias primas, pero de esta forma se puede desarrollar a través de los esfuerzos de pasado mañana. Un edificio alto debe ser fuerte y estable, y debe estar construido sobre una buena base, que es su propio cuerpo. La forma más fácil de sentar las bases es construir un buen cuerpo maestro. Desde que tenía 6 años, he practicado la técnica Xuanlong de nuestra familia real de Shangxuan. Creo que mi calidad física es mucho mejor que la de los mortales ordinarios. No es suficiente no subestimes el cultivo, esa calidad no puede soportar un edificio lo suficientemente alto. Bai Kiulan miró a Tan Rowei con ojos complejos. Ya que eres mi discípulo, naturalmente seré responsable de enviarte más lejos, y seguramente podrás alcanzar un nivel más alto que yo. La técnica que practico también se encuentra en la biblioteca de la secta espada Qingming para un país mortal, de hecho es suficiente, pero en comparación con la técnica de cultivo, no es lo suficientemente sofisticado en términos de ki interno, ni lo suficientemente completo en habilidades externas. Entonces, Tan Rowei preguntó con curiosidad, ¿qué debería hacer ahora? Bueno, solo hay un método préstame tu mano. Bai Kiulan extendió la suave palma de Tan Rowei y dijo, Rowei, puede ser un poco doloroso no odies a tu maestro por eso, ¿de acuerdo? Capítulo 5 Técnica divina que cambia el destino Bai Kiulan agarró la palma de Tan Rowei, luego, de repente, la estiró y la presionó en su palma. Tan Rowei sintió inmediatamente que un flujo de calor pasó de la palma de Bai Kiulan a su cuerpo. Esta cosa maravillosa fluyó a lo largo de los meridianos de su cuerpo, abriendo y ensanchando sus muchos meridianos, y las cosas abultadas pasaron por los pasajes corporales, el dolor y el dolor causado por la sensación hacen que la niña sude incontrolablemente. Ella gimió y sintió que su cuerpo se hinchaba, pero el flujo de calor no tenía la intención de detenerse. Se dio la vuelta cuando el calor pasó por los meridianos de su cuerpo durante algunas rondas, y luego se reunió en el kimarino debajo de su ombligo. Los oídos de Tan Rowei parecían escuchar un leve sonido de sartén como si una frágil burbuja de jabón fuera perforada por la punta de la aguja, y luego el calor fluyó hacia atrás y desapareció como una ilusión. Bai Kiulan soltó su palma y Tan Rowei volvió a sus sentidos. Todo bien. Bai Kiulan dijo en un tono indiferente. He descartado tu técnica Shuanlong y encontré una técnica adecuada para ti para cultivar, debes practicar esta técnica externa para el entrenamiento físico. Le entregó un pergamino hecho de seda desconocida. Tan Rowei echó un vistazo y descubrió que la primera fila era el nombre de la técnica. Técnica de forja corporal del creador. Recuerdo esto es lo que me preguntaste sobre ese día. Tan Rowei murmuró. Sí, esta técnica fue creada en los primeros años con un amigo basado en los restos de antiguos inmortales. Es una técnica externa que se puede aprender y practicar sin ningún fundamento. Bai Kiulan asintió. Es perfecto para sentar las bases. ¿Pero por qué me preguntaste ese día? ¿Es porque esto puede afectar mi pecho? Tan Rowei se sonrojó y preguntó esperanzado. Sí. Bai Kiulan tomó las manos de Tan Rowei y respondió afectuosamente. Hija, has sido salvo. Soltó las manos de Tan Rowei, sacó una manzana roja con una fragancia fragante y la tiró entonces. Sus manos no se movieron, pero de repente un nuevo brazo creció cerca de las costillas, atrapando esta manzana. La técnica de forjar el cuerpo de este creador puede considerarse piadosa, aunque es un poco difícil de practicar. Es una técnica externa pura, que puede aumentar en gran medida el poder de combate, pero no es beneficiosa para el nivel de cultivo. Bai Kiulan tiró la manzana y le creció un nuevo brazo, para atraparla entonces Tan Rowei vio que tenía seis brazos, dos le estaban predicando y los otros cuatro brazos arrojaron la manzana en un círculo. Pero mientras perseveres y practiques a un nivel alto, podrás cambiar el cuerpo a voluntad, mientras mejoras en gran medida la resistencia y la dureza del cuerpo como yo. En este momento, Bai Kiulan vio que los ojos de Tan Rowei emitían luz. Esto es magia. Su Alteza Real se arrodilló en el suelo, adorando a Bai Kiulan como una fiel seguidora. ¿Eres mi maestro, no, Dios mío? No, yo soy tu maestro. Bai Kiulan le dio unas palmaditas en la cabeza. Sube, idiota. Sí señor. Tan Rowei mostró una vitalidad sin precedentes en este momento saltó del suelo, agarrando su expediente, diciendo, definitivamente practicaré esta técnica. La niña no podía esperar a ponerse de pie, volvió corriendo a su habitación y estudió cuidadosamente el pergamino. Mirando su espalda, Bai Kiulan tocó su barbilla y reveló una sonrisa significativa. Ver a través y utilizar la devoción de cada estudiante para inspirar su mayor entusiasmo por el aprendizaje fue la habilidad básica de todo instructor sobresaliente. Rowei, no te he mentido como maestra de hecho, esta técnica puede cambiar el cuerpo en el periodo posterior, pero cuanto más alta es la capa, más difícil es. Con las calificaciones y la mentalidad de los cultivadores ordinarios, pueden alcanzar el décimo nivel como máximo si quieren cambiar sus cuerpos, deben alcanzar al menos la capa 50. ¿Qué capa puedes alcanzar? Estoy deseando que llegue después de que Tan Rowei se apresuró a regresar a la habitación, no podía esperar para comenzar a practicar y seguir las instrucciones del pergamino. Bai Kiulan deambulaba fuera de su habitación como resultado de la exploración de Sula Warenes, descubrió que la niña había entrado en la primera capa. Como uno de los fundadores de este ejercicio, Bai Kiulan ciertamente comprendió su situación en progreso. Por eso las primeras tres capas de esta técnica estaban básicamente al mismo nivel que otras técnicas externas que circulaban por el mundo. Cada capa tenía tres posturas, y poder plantear estas tres posturas sin dificultad se consideraba atravesar una capa. Es muy difícil para la gente común adoptar estas posturas sin embargo, Tan Rowei ha estado practicando artes marciales a la edad de 6 años, por lo que no debería ser gran cosa para ella. Pero desde la cuarta capa en adelante, no es una técnica que la gente común pueda sostener a partir de esta capa, los ejercicios del cuerpo forjado requieren que los cultivadores comiencen a usar la fuerza externa para endurecer el cuerpo físico desde la piel, capa por capa, hasta llegar a los órganos internos, es en este nivel donde se inició oficialmente la forja del cuerpo. Al ver su entusiasmo por este ejercicio, Bai Kiulan no pudo evitar sentir que todavía la despreciaba un poco. La chica todavía se mostraba reacia a quitarse las tetas falsas de su pecho durante la práctica con tal obsesión, Bai Kiulan tenía mucho miedo de que la niña entrenara hasta que se suicidara. Para evitar que Tan Rowei muera repentinamente debido a un problema con sus tetas, Bai Kiulan debe comenzar inmediatamente a preparar hierbas para hacer ejercicio y usar el baño para nutrir y reparar su cuerpo. Además, también debe prepararse el campo de entrenamiento de Tan Rowei el mismo Teniawod espiritual Roth, por lo que el entorno de Seven Stars Peac es básicamente adecuado para la madera, pero el elemento de Tan Rowei era la tierra, por lo que debe pensar en una forma de darle a la niña un entorno adecuado. Además, hay todo tipo de cosas, como píldoras, armas, etc. Todo lo que necesitaba considerar para Tan Rowei. Nunca antes había considerado estas cosas para otros aunque muchas generaciones de la secta de la espada King Min han sido instruidas por él, todos tenían sus propios maestros, quienes prepararían estas cosas para ellos, por lo que Bai Kiulan nunca tuvo que hacerlo. Pero ahora que ha aceptado a Tan Rowei como su alumno, Bai Kiulan casi sintió ganas de criar una hija mayor. Teniendo en cuenta la situación de Tan Rowei, inmediatamente regresó a su sala de estudio y, después de pensarlo un poco, comenzó a escribir ejercicios para Tan Rowei. Después de 3.000 años de experiencia, Bai Kiulan ya ha visto y probado innumerables ejercicios, pero la mayoría de ellos ahora están almacenados en la colección de la secta espada King Min. Básicamente, todas las técnicas y ejercicios de la secta de la espada King Min ahora fueron modificados o creados directamente por las manos de Bai Kiulan. Pero ninguno de ellos es el método más adecuado para Tan Rowei y para su primer aprendiz, Bai Kiulan decidió crear uno nuevo por sí mismo. En su mente, aparecieron varias facciones y los pros y contras de innumerables ejercicios basados en la tierra en varios grupos étnicos. Después de que Bai Kiulan comenzó a escribir, su inspiración fue infinita después de mucho trabajo duro, ha llevado este ejercicio de la etapa de refinación de Ki a la etapa de la gran ascensión. Bai Kiulan dejó el bolígrafo y exhaló el aliento y utilizó un hechizo para imprimir el archivo en un papel en blanco. Aprendió las tácticas, convocó a un pájaro azul del mundo de los espíritus y luego dejó que llevara el paquete de papeles impresos y voló a la biblioteca bajo la dirección del cuarto anciano. Parece que accidentalmente ha creado otro método de ejercicio increíble, pero se lanza a la biblioteca de la secta espada King Min, en caso de que alguien más que Tan Rowei quisiera practicarlo. Doblando el papel, Bai Kiulan se puso de pie y salió de su propio patio. El problema de los ejercicios se ha resuelto y lo siguiente que hay que hacer es encontrar un lugar y una medicina para Tan Rowei. Capítulo 6 ¿Es este el mundo de los poderosos? Después de que Tan Rowei obtuvo la técnica de forja corporal del creador, por algunas razones inexplicables, practicó hasta la medianoche. Cuando salió sudando, se dio cuenta de que ya había practicado el primer nivel. De vuelta en su habitación, Tan Rowei vio una mesa simple en su propia mesa, extendió la mano y la tocó. Apareció el aura del hechizo y algunos de los bollos de carne en la vaporera aún estaban calientes. Parece que Bai Kiulan ha sellado la temperatura de estas comidas, usando hechizos para que las comidas estén siempre en un estado de conservación del calor. Este tipo de consideración tocó ligeramente el corazón de Tan Rowei. Tomó el bollo de carne y le dio un mordisco, luego notó la nota de Bai Kiulan debajo del vaporizador. Saldré y te ayudaré a encontrar un sitio de práctica. Debe irse a la cama temprano y no practicar demasiado ni de manera demasiado agresiva. De lo contrario, todo lo que ya tenía puede explotar. T-R-R-R. Tan Rowei rompió la nota sin expresión, y la cálida sensación que acababa de surgir en su corazón desapareció, reemplazada por una emoción hirviente y oscura. Agarró el panecillo de carne y lo trató como si fuera alguien, tomó un gran bocado con fiereza y la sopa dentro salpicó. Pero fue inútil hacerlo Bai Kiulan no estaba aquí después de medio día de enfurruñarse sola, Tan Rowei resolvió la comida en la mesa, y se sorprendió de la cantidad de consumo que tenía justo después de practicar un poco. Después de dejar cuidadosamente el pergamino, Tan Rowei sintió que la ropa estaba pegada a su cuerpo con sudor, por lo que decidió tomar un baño. No había baños en Seven Stars Peac e incluso si su cuerpo estaba sucio, Bai Kiulan solo necesita un pequeño hechizo para resolverlo, pero todavía hay un lugar para bañarse en Seven Stars Peac es una fuente termal natural en la ladera de la montaña, que fue creada por Bai Kiulan para usarla como un lugar de pasatiempo y relajación ocasional. Tomando la ropa de reemplazo, después de pensarlo, Tan Rowei abrió la caja silenciosamente traída debajo de su cama como un ladrón, sacó dos cojines maravillosos y suaves del interior, se escondió en la ropa y caminó por el camino de la montaña hacia las aguas termales. Algunos monos se han empapado en las aguas termales de la ladera de la montaña. Todos estos monos eran criaturas nativas del pico de las Siete Estrellas. Cuando llegó Tan Rowei, no tuvieron miedo dos de ellos incluso se rascaron las nalgas rojas, y luego saludaron a Tan Rowei y le dieron la mejor posición. Tan Rowei sonrió levemente y luego se desnudó. Al poner su ropa en una pila, el cuerpo dejade desnudo de Tan Rowei quedó expuesto. Su piel de porcelana blanca revoloteaba, glúteos redondos, cintura esbelta y suave, piernas largas y hermosas formaban una belleza femenina. Por supuesto, había un lugar en la parte superior de su cuerpo que era tan varonil. Chirrido. Chirrido. Cuando reveló su pecho, una mona sentada junto al manantial le gritó de manera extraña se palmeó el vientre, levantó los brazos y le mostró a Tan Rowei sus propios pechos. La niña echó un vistazo, luego su rostro se ensombreció. Maldita sea, incluso una mona tiene tetas. La niña se sentó sola en la esquina de la fuente termal al ver su mal humor, los monos que la rodeaban abandonaron silenciosamente las aguas termales, para que no la enojara. No le temían a ella, sino al viejo monstruo que se ha apoderado de Seven Stars Pearl durante incontables años. Maldita sea, en el futuro también tendré, mientras dejaba que su piel se ahogara en el agua termal tanto como fuera posible. Tan Rowei extendió la mano y le frotó el pecho. Tal vez sea una ilusión, ella siempre siente que después de practicar los ejercicios físicos de forja, su pecho parece estar blando e imponente. Habrá, habrá. Mientras se sumergía en las aguas termales, Tan Rowei sonrió con mucha ingenuidad. Pero en este momento, la tierra se estremeció repentinamente con fiereza. Las ondas aparecieron en la superficie del manantial, como agua en un cuenco colocado sobre la mesa que se tocó accidentalmente. Hay un gran círculo de ondas. Los monos que se habían empapado cómodamente en las aguas termales chillaron y gritaron, luego el pánico corrió hacia el bosque. Inmediatamente después, se produjo un temblor rítmico, que hizo temblar las montañas circundantes, y el agua termal siguió salpicando. La vibración se hizo cada vez más obvia como si un gigante se acercara en esta dirección. ¿Qué pasó? Tan Rowei se cubrió el pecho con una toalla, se levantó de la fuente termal y miró hacia las montañas de King Ming. Había luces en la montaña de allí, y de vez en cuando había una lanzadera de natación con luz de espada también hubo tres sonidos de campana, parecía que no sabían la causa sin embargo, después de un tiempo, la campana se silenció y esas luces de espada desaparecieron parecía que alguien había detenido el pánico entre los discípulos de King Ming. Un momento después, Tan Rowei vio al culpable que hizo este alboroto. Era un majestuoso pico de montaña, a una altura de unos mil metros no había ninguna planta en él, todo el pico estaba hecho de una especie de roca negra la parte superior era una plataforma plana como si estuviera cortada por una hoja larga y cortada. En este momento, el imponente pico de la montaña parecía tener patas, moviéndose poco a poco hacia el pico de las siete estrellas. Cruzó entre el pico principal de King Ming y varios otros picos, y lentamente llegó al lado de Seven Stars Pea que entonces la montaña se detuvo levemente y luego de repente voló hacia arriba, como si alguien la hubiera arrojado continuó recto unas pocas millas, luego cayó junto al pico de las siete estrellas en este momento, un enorme sello cubrió el cielo, y el violento impacto causado por el pico de la montaña quedó sumergido. De esta manera, se agregó otro pico a la montaña King Ming, junto al pico de las siete estrellas. Con la mirada perdida en el pico negro que apareció de repente, Tan Rowei abrió bien la boca y las toallas de sus manos cayeron al agua. ¿Es este, el mundo de los poderosos? Al regresar al otro patio, Tan Rowei se encontró con Bai Kiuran, quien acababa de regresar a la puerta del patio. Su antiguo amigo, su actual maestro, ahora parecía estar rodando montaña abajo la ropa blanca estaba cubierta de polvo y parecía muy avergonzada. Después de conocerla, Bai Kiuran la saludó activamente y luego preguntó con gran sorpresa. Bueno, Rowei, ¿has terminado de practicar la primera capa? Bueno, ah, al ver su cuerpo cubierto de polvo, lo que significaba que regresaba del exterior a altas horas de la noche, Tan Rowei había adivinado algo y preguntó. Maestro, ¿la montaña junto a, ah, eso, lo cambié de western? Bai Kiuran se dio unas palmaditas y respondió. Creo que la estructura material de esta montaña es muy adecuada para convertirla en un campo de cultivo del elemento tierra, pero no puedo usar la espada voladora, de lo contrario puedo llevarla desde el cielo y no tengo que hacer un alboroto tan grande tan tarde. Punto 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 Tan Rowei abrió la boca y se preguntó qué responder. Bueno, se hace tarde, deberías irte a dormir. Bai Kiuran aplaudió y dijo. Ya he descubierto tus ejercicios, y cuando después de que la técnica de forja del cuerpo de tu creador alcance la décima capa, te llevaré a la siguiente montaña para enseñarte oficialmente los ejercicios. Capítulo 7. La madre tierra es sólo tu arma. Tres meses después, Bai Kiuran arrastró a Tan Rowei fuera de la sala de entrenamiento de la mañana. El cabello de la niña estaba revuelto, sus ojos estaban cubiertos de bolsas en los ojos, su ropa estaba empapada de sudor obviamente, se levantaba muy temprano o simplemente no dormía en toda la noche. Cuando Bai Kiuran la arrastró fuera de la sala de entrenamiento, ella todavía se quejaba. Maestro, ¿qué hiciste? ¿Por qué molestarme cuando estoy practicando? Eres tan adicto a la práctica e incapaz de liberarte, si Hue Junzi tuvo la misma perseverancia que tú, es posible que ahora haya ascendido al reino inmortal. Bai Kiuran suspiró. Está bien, ven conmigo, no puedes completar esta forja corporal en un día, así que no te preocupes demasiado. Maestro, ¿a dónde me lleva? Tan Ruei murmuró, y todavía parecía estar pensando en la técnica divina que podría ayudarla a cambiar su destino. Te lleva a tu futuro sitio de práctica y te enseña el método de cultivación. Bai Kiuran enarcó las cejas y dijo, si continúas practicando así, tu esperanza de vida se acabará, ¿de qué sirve aprender a cambiar tu cuerpo? ¿No vas a traer el par de pechos grandes, blancos y suaves al ataúd? Tan Ruei se dio cuenta de que tenía razón, así que dejó de hablar y siguió a Bai Kiuran con honestidad, pasó un puente de piedra que se acababa de construir anoche y llegó a la cima de la montaña de piedra negra. La montaña aún no ha sido pulida, así que te enseñaré mientras la pulé. Bai Kiuran buscó una piedra limpia en la cima de la montaña y se sentó vertió su ki en el suelo mientras le decía a Tan Ruei. Ruei, ¿cuánto entiendes sobre las etapas de cultivación y las raíces espirituales? Acabo de escuchar el nombre de alguna etapa, el maestro de artes marciales es equivalente al monje en la etapa de Kir Refinning, y luego la siguiente será Foundation Establishment, Golden Core, etc. Tan Ruei respondió honestamente, luciendo particularmente bien educado. En cuanto a las raíces espirituales, sólo conozco los cinco elementos. El cielo y la tierra descienden naturalmente del caos, y los seres vivos también evolucionan a partir de él. En todos los seres vivos hay un pequeño cielo y una tierra compuestos de sangre, huesos, músculos, órganos internos y meridianos corresponden al mundo. La naturaleza de la cultivación es absorber la vitalidad del mundo exterior para evolucionar el mundo interior y hacer que los seres vivos rompan el límite de la vida y la muerte, vivan como queramos e incluso rompan las restricciones de este mundo. Tan Ruei también era una chica muy inteligente e inmediatamente entendió la intención de Vaikyuran de decirlo. Las personas que no tienen una raíz espiritual simplemente tienen un bajo grado de conformidad, pero eso no significa que no tengan acceso a las reglas del mundo. Sí, así que les advertí a usted y al otro niño que tiene la raíz espiritual de nivel celestial. No se enorgullezcan del atributo de la raíz espiritual Hueyunzi, cuando comenzó su cultivo, era un discípulo ordinario sin una raíz espiritual calificada. Además, hay algo llamado píldora reparadora del cielo en este mundo que puede mejorar la conformidad de una persona con ciertos atributos Vaikyuran respondió. Además, existen innumerables reglas en el mundo e incluso durante tantos años, las personas en el mundo de la cultivación han buscado, pero no han descubierto todas las reglas. Los cinco elementos son sólo porque las primeras personas sólo pudieron medir las reglas limitadas entre el cielo y la tierra categorizadas en cinco tipos de hecho, recientemente, el mundo de la cultivación ya ha descubierto muchas raíces espirituales de otros atributos, como trueno, veneno, viento, etc. Aunque confío en la píldora reparadora del cielo para completar todos los atributos de la raíz espiritual que conozco hoy, debe haberse reglas y verdades en este mundo que no conozco, y he estado tratando de descubrir tan ruedo y sólo podía escuchar. Es un largo camino por recorrer en resumen, la razón para decir estas cosas es que no se enorgullece de sus talentos El principio del cultivador recto es abstenerse de la arrogancia y la impaciencia. Vaikyuran continuó. La segunda cosa es quiero que veas la verdad a través de los fenómenos La división de la etapa de cultivo se basa principalmente en el grado en que una persona percibe y comprende el mundo interno y externo Por ejemplo, la etapa del alma naciente significa que eres de otro yo en tu cuerpo El alma y el cuerpo físico interactúan entre sí en cuanto a los atributos de la raíz espiritual Tome como ejemplo su raíz espiritual terrestre ¿Cuáles son los poderes mágicos que puedes lograr después del cultivo? Este. Tan Ruo Wei pensó en la escena en la que Vaikyuran llevaba una montaña esa noche ¿Mover montañas y llenar el mar? ¿Manipulando tierra y roca? Eso es solo el fenómeno Vaikyuran levantó una mano La regla que realmente representa el elemento tierra es la fuerza gravitacional Presta atención Lanzó su ki e hizo algunos sellos manuales Tan Ruo Wei Y de repente sintió que la montaña se balanceaba La vasta tierra debajo de la montaña se volvió como una ola del océano Y la tierra interminable y las rocas volvieron a hincharse Como si hubiera innumerables dragones dentro de la tierra Convergiendo hacia la montaña donde se encontraban Ya sea tierra, rocas, montañas o vasijas escondidas en la tierra Estos son divididos en la naturaleza de la tierra por los antepasados Y mientras se manipule la gravedad que afecta a todas las cosas Puedes manipular todo libremente ¿Por qué la gente no puede volar libremente hacia el cielo? ¿Y por qué los objetos caen sin fuerzas externas? Estas son las fuerzas fundamentales de este elemento tierra Después de sacudir la montaña durante varios segundos Bai Kiuran bajó la palma de su mano en este momento Tan Ruo Wei notó que la energía del pico de la montaña Parecía ser más suave y cercana a ella Este ejercicio que escribo de buena gana no Lo diseñé especialmente para ti Se caracteriza por enfocarse en controlar esta fuerza Bai Kiuran miró directamente a Tan Ruo Wei y dijo A través del entrenamiento a un alto nivel Puedes manipular libremente la gravedad en ese momento ¿La madre tierra es sólo un arma en tu palma? Oh Tan Ruo Wei mostró su fascinación y preguntó con curiosidad Entonces maestro, ¿cuál es la regla representada por los otros cuatro elementos? ¿Los otros elementos? Después de pensarlo, Bai Kiuran respondió El metal es el camino del cambio, la fuerza del cambio y el progreso El fuego es la liberación de energía, que representa el proceso de exotermia El agua es el cambio de temperatura, el cambio de estado material La madera que estudié por primera vez representa la evolución y extensión de la vida Si te interesa, en el futuro, también puedo enseñarte otros elementos Pero tienes que ir paso a paso, aún tienes que practicar lo que te di El primero Bai Kiuran le entregó a Tan Ruo Wei un pergamino más grueso que la técnica de forja corporal Este ejercicio se resume usando los ejercicios y técnicas de la tierra que he aprendido en los últimos 3000 años El único inconveniente es la debilidad en la etapa inicial porque su cultivo es limitado Por lo que la gravedad que puede manipularse es insuficiente Es difícil tener algún impacto en otras cosas Y la capacidad de combate es limitada Pero esta situación mejorará después de que llegues a la etapa de establecimiento de la fundación Y tengas un vuelo, habiendo dicho eso, vaciló Pero la única pregunta es Ruo Wei, ¿realmente puedes llegar a la etapa de establecimiento de la fundación cuando practicas mis ejercicios ahora? Capítulo 8 Maestro, ¿qué quieres decir? Después de escuchar las palabras de Bai Kiuran, la expresión de Tan Ruo Wei se oscureció ¿Me estás maldiciendo, tu único estudiante? ¿Crees que me quedaré atrapado en la etapa de Ki Refining como tú? Es solo una duda racional Bai Kiuran corrigió su mano tocando su barbilla No puedo evitar pensar de esa manera Ruo Wei Eres realmente como yo cuando recién comencé a cultivarme Un joven que es un poco ingenuo y dulce Está bendecido con la raíz espiritual del nivel celestial Tiene una gran pasión por la cultivación Además, lo que vas a practicar es el método del maestro ¿Mi género es completamente diferente al tuyo, de acuerdo? Tan Ruo Wei dijo con una cara El lugar de nacimiento también es diferente Eh, el cultivador nunca pregunta al pasado Bai Kiuran dijo fríamente Cuando se trata de género, simplemente te falta una parte del cuerpo Si te pones ropa de hombre, nadie pensará que eres una mujer Bien Tan Ruo Wei cubrió su corazón de dolor, luego con enojo Bueno, me enorgullezco de mi inteligencia No importa cuál sea la situación No me convertiré en una determinada persona Que siempre está luchando en el camino De avanzar a la etapa de establecimiento de la fundación Esta vez, aquel cuya expresión se oscureció cambió a Bai Kiuran Los maestros y los aprendices se cubrieron el corazón como tontos Mirándose con ojos indignados Oye, Ruo Wei La voz de Bai Kiuran fue un tanto vicisitudes Somos maestro y alumno ¿No es un poco estúpido jugar así? Eso parece Tan Ruo Wei respondió ¿Pero no eres tú el que provoca primero? Bueno, ya que no estás tan convencido Bai Kiuran enarcó una ceja y dijo Según sus calificaciones No le llevará mucho tiempo ingresar a la décima capa de la etapa de Key Refining Llevo cinco años como profesor No debería ser más lento Cinco años es solo un abrir y cerrar de ojos Para nosotros le gustaría hacer una apuesta ¿De puede construir con éxito los cimientos? Maestro, ¿quieres apostar conmigo? Tan Ruo Wei arqueó las cejas Por supuesto Bai Kiuran dijo Si no logras hacer un gran avance Debes escucharme, tu maestro Obedientemente y hacer lo que yo quiera que hagas ¿Y si gano? Preguntó Tan Ruo Wei Si tú ganas Bai Kiuran se rió Entonces este maestro te dará una espada voladora de primer nivel como regalo Y luego te prometerá una petición ¿Cualquier solicitud? Tan Ruo Wei sospechó Mientras sea capaz de hacerlo además No debe violar la ley Bai Kiuran asintió con orgullo Bueno Tan Ruo Wei desenrolló el pergamino Empezaré a practicar ahora mismo A partir de este punto Para ganar la apuesta con Bai Kiuran Tan Ruo Wei comenzó a dedicarse a la cultivación Con un 200% de energía y entusiasmo Todas las mañanas Tan Ruo Wei se levantaba alrededor de las 5 de la mañana Después del anuncio de la bestia guardiana de King Ming Y comenzaba a practicar la técnica de desafío Al destino que Bai Kiuran le transmitió Forjando el cuerpo Después del desayuno Tan Ruo Wei pasaría el puente de piedra E iría al nuevo pico junto al pico de las 7 estrellas Y cultivaría el ejercicio que fue creado por Bai Kiuran Great Happening Primordial Gravity A diferencia de otros ejercicios de la tierra Este ejercicio Como dijo Bai Kiuran Se ha centrado en la fuerza más fundamental de la tierra desde el principio La gravedad Por lo que Bai Kiuran también cambió el pico de piedra negra En un campo de entrenamiento correspondiente Además de la gran intensidad del ki de la tierra La gravedad aumentaría cada 20 metros desde la cima de la montaña hasta el pie de la montaña La gravedad al pie de la montaña era más de 20 veces la gravedad normal Tan Ruo Wei solo podía practicar en el lugar más alto por el momento Pero bajo la influencia de las calificaciones de espiritual road La niña no tardó mucho en generar con éxito la primera cantidad de fuerza gravitacional en su cuerpo Por la tarde, Tan Ruo Wei sería escoltado por Bai Kiuran a la escuela en el pico principal de la secta Qingming Para aprender cursos culturales sobre el sentido común básico del mundo de la cultivación Por la noche, Tan Ruo Wei sería recogido por Bai Kiuran y devuelto al tocador para sumergirse en un baño medicinal elaborado con varias hierbas Durante este periodo de tiempo, aunque Tan Ruo Wei no sintió ninguna dificultad física, fue el más difícil para ella Porque en este momento, Bai Kiuran también estaría sentado afuera solo Había una pantalla entre el maestro y el aprendiz Bai Kiuran comentaría sobre el progreso de su práctica hoy y luego se burlaría de ella Por ejemplo, no uses una almohadilla en el pecho cuando practiques o un cultivador recto No debe ser arrogante e irritable no importa cuánto trabajes, te tomará al menos 100 años crecer Por supuesto, Tan Ruo Wei no lo soportaría con la excusa de que los discípulos hacían preguntas Luchó contra su maestro por ejemplo ¿Qué se siente al llegar a la capa 66,665 de la etapa de Kir Refinning? ¿Cuánto tiempo hace que no tienes novia? Etcétera Los dos se lastimaron de esta manera Luego Tan Ruo Wei tomó una mayor devoción y entusiasmo y se dedicó a la cultivación Mientras que Bai Kiuran convirtió la ira en motivación de investigación Y siguió estudiando en el estudio para construir la base De esta manera, forjando, practicando, estudiando la experiencia de vida de los adultos mayores Medicando baños y finalmente yendo a las aguas termales de burbujas por la noche para aliviar su fatiga Las vidas de Tan Ruo Wei y Bai Kiuran en Seven Stars Peac Continuaron con mucha regularidad durante un período de hora Para los profesionales, el período de seis años es sólo un destello Incluso si Bai Kiuran se centró en forjar su cuerpo y no permitió que Tan Ruo Wei tomara ninguna píldora Para mejorar su cultivo El cultivo de Tan Ruo Wei también alcanzó la cima de la décima capa de la etapa de refinación de Ki A sólo un paso de la etapa de establecimiento de la fundación En los últimos seis años, Bai Kiuran, como él dijo, resistió su impulso de abrirse paso Y no llegó a la capa 66-666 de la etapa de refinación de Ki En cambio, siempre quiso abrirse paso en ese momento Convirtió el impulso del avance en el ímpetu de la investigación en los últimos seis años Ha agregado varios ejercicios y técnicas de primer nivel a la biblioteca de la secta de la espada King Ming Finalmente, en la madrugada de un día, Tan Ruo Wei encontró a Bai Kiuran Que estaba estudiando en el estudio cómo comprimir el verdadero Ki En la situación de que el mar de Ki era casi infinito Maestro El rostro de la niña estaba un poco nervioso, un poco expectante y un poco de rubor colgando de su mejilla Creo que estoy a punto de construir una base Finalmente, este día ha llegado Bai Kiuran dejó su bolígrafo, su expresión era extremadamente complicada y murmuró Espérame, te prepararé una píldora para la construcción de bases Se puso de pie, tomó un pergamino de aspecto muy antiguo de la estantería y se lo entregó a Tan Ruo Wei Este es el método de meditación que mi maestro me transmitió cuando estaba a punto de construir los cimientos Lo usa durante dos días para mantener la calma y la concentración Me prepararé para que avance a la etapa de establecimiento de la fundación Capítulo 9 En términos de refinar la píldora de construcción de bases, nadie en este mundo, ni siquiera en el reino inmortal, podría ser mejor que Bai Kiuran Durante 3000 años, había estudiado innumerables recetas de Foundation Wild Pill Había tomado innumerables recetas de Foundation Wild Pill Si ve la apariencia y el estado de uno, sin mencionar la eficacia de la píldora Foundation Wild, Bai Kiuran podría incluso saber instantáneamente qué tipo de sabor y sentimiento cuando alguien ingiere esa píldora En la actualidad, todas las recetas de píldoras de creación de cimientos de la alianza justa fueron escritas por él Sin embargo, para Tan Ruoway, Bai Kiuran no usó una receta modificada Como dijo, Tan Ruoway tenía algunas condiciones muy similares a las de él, por lo que Bai Kiuran quería hacer todo lo posible para imitar la escena Cuando no pudo construir los cimientos por primera vez el método que le dio a Tan Ruoway le fue dado por los taoístas de King Ming en la víspera de la construcción de la base Y la píldora de construcción de cimientos que estaba a punto de definar estaba, por supuesto, usando la misma receta que le dio el taoísta de King Ming El peso de cada material medicinal, cada control del calor, podía replicarlo con un 100% de precisión Oye, esto definitivamente no es que quiera usar Tan Ruoway como un experimento, absolutamente no Bai Kiuran bajó de la montaña y fue a la tienda administrada por el quinto anciano de la secta King Ming Para usar varias instalaciones dentro de la secta King Ming, además de la moneda común del mundo de cultivo La piedra espiritual, los discípulos podrían usar el crédito para comprar materiales, ejercicios y armas según el rango y el nivel de cultivo Se les asignó una cantidad de créditos mensualmente Además de eso, la contribución a la secta también podría ser recompensada con créditos Aunque Bai Kiuran no tiene una posición oficial en la puerta, su nivel de cultivo siempre ha estado atrapado en la etapa de refinación de Ki Su contribución a la secta siempre ha sido la más alta Durante 3000 años, no recordó cuántos discípulos se salvaron, cuántas veces salvó a la secta durante las calamidades Por lo tanto, la cuota de asignación de Bai Kiuran siempre ha sido la más grande en la secta King Ming Lo que también facilitó indirectamente a los ancianos Después de todo, la situación de Bai Kiuran era especial Realmente no entendieron que más de una capa de la etapa de refinación de Ki debería convertirse a qué etapa Desde hace más de mil años, Bai Kiuran básicamente nunca ha utilizado la cuota de asignación de la secta de la espada King Ming Estos créditos se han acumulado y hoy en día alcanza un número aterrador Se podría decir que si Bai Kiuran estuviera dispuesto, podría convertirse inmediatamente en el jefe de la secta King Ming Y luego ocupar todos los cargos de anciano Hoy, con el fin de refinar la píldora de construcción de bases para Tan Ruoway Bai Kiuran llevó su colgante de jade de 3000 años a la tienda de la secta King Ming E intercambió medicamentos en varios almacenes Su identidad solo era conocida por el jefe y los ancianos, así como por algunos discípulos personales Por lo que pronto, la noticia de un hombre que posee una gran cantidad de créditos e intercambio por muchos suministros Se ha extendido por toda la montaña King Ming La noticia llegó rápidamente a Hue Yunzi y a otros ancianos Y el líder de la secta no pudo evitar ir al almacén y preguntó Tío Ancestor, ¿qué estás haciendo? Ruoway está a punto de abrirse paso, voy a refinar una píldora de creación de bases para ella Mientras respondía, Bai Kiuran le indicó al quinto anciano que seleccionara las hierbas medicinales ¿Qué? Ruoway está a punto de abrirse paso Hue Yunzi se sorprendió ¿Tú pierdes? ¿Qué perder? Preguntó Bai Kiuran Oh nada Hue Yunzi cambió el tema y preguntó ¿Qué receta va a utilizar el tío Ancestor para refinar? Voy a usar la receta que me hizo mi maestro Bai Kiuran respondió ¿Ok? Hue Yunzi preguntó con curiosidad ¿La receta utilizada por el antepasado taoísta King Ming? Debe ser maravilloso No, ese momento fue la secuela de la calamidad Y el mundo de la cultivación todavía está esperando la recuperación Incluso el maestro tiene que usar una receta bastante normal No falta nada, pero no hay nada asombroso Bai Kiuran palmeó el hombro de Hue Yunzi y dijo ¿Olvidas lo que te enseñé? Hechizos, técnicas, recetas, todo mejora con la acumulación del tiempo A menos que haya uno antiguo que una vez prosperó y encontró una catástrofe en el medio Y de repente se destruye De lo contrario, cuanto más moderno, mejor Entonces tú eres Hue Yunzi reflexionó por un momento y de repente se sorprendió Tío ancestro, estás usando a tu linda discípula como un experimento Auge A los ojos horrorizados de varios discípulos a cargo del almacén Bai Kiuran inmediatamente le dio un puñetazo a Hue Yunzi Y luego tiró de su cuello, amenazadoramente dijo No digas tonterías, esto es solo para el futuro de Rue Y un cultivador recto debe caminar paso a paso sobre sus propios pies Está bien, está bien, haz lo que quieras Hue Yunzi suplicó En dos días, Bai Kiuran preparó rápidamente muchas píldoras Luego eligió para Tan Ruo Wei una píldora de construcción de base Que era idéntica en términos de potencia y color a la que había tomado en el pasado Después de escuchar la noticia, el líder de la secta y los ancianos También abandonaron el trabajo y el cultivo y corrieron aquí para mirar Bajo la observación de todos los peces gordos de la secta Tan Ruo Wei ingresó a la sala de entrenamiento con ansiedad Y comenzó a atravesar la etapa de establecimiento de la fundación Mientras Bai Kiuran caminaba afuera Esperando el resultado de la apuesta con su alumno Al ver a Bai Kiuran caminar ansiosamente El líder de la secta susurró a sus hermanos y hermanas menores Mira, no hemos visto esa expresión del tío ancestro en mucho tiempo Su aspecto actual es como esperar a que su esposa tenga hijos Lo que demuestra que nuestro plan es efectivo Al menos empezó a preocuparse por Ruo Wei No creo que ese sea el tipo de cuidado del que estás hablando El sexto anciano murmuró De todos modos, déjalo ser El séptimo anciano le gritó directamente a Bai Kiuran Tío Ancestor, ¿puedes dejar de caminar de un lado a otro? ¿Es solo construir una base? ¿Qué estás tan ansioso por hacer? Además, incluso si pierde la apuesta, no será una pérdida para usted Bueno, mi estado de ánimo es complicado ahora Bai Kiuran tomó un rostro inexpresivo y se sentó frente a sus jóvenes Por un lado, como maestro, espero que Ruo Wei pueda romper mi conjetura Y avanzar más en el camino hacia la inmortalidad en el futuro Pero, por otro lado, no puedo contener mis pensamientos oscuros en mi corazón Dices, si hay una persona que pueda acompañarme Así que no soy el único que no puede atravesar la etapa de establecimiento de la fundación ¡Qué lindo sería para mí! Es natural que los humanos encuentren la compañía en la miseria Hue Yunzi mostró una expresión de entiendo No creo que ella se alegraría si te escuchara Dijo el sexto anciano El cultivo en interiores de Tan Ruo Wei También fue tan largo como Bai Kiuran Duró tres días Durante el periodo, los jefes y ancianos fueron rescatados por Bai Kiuran Para mantener la secta en funcionamiento Pero cuando los chicos inquietos se fueron Usaron su propia conciencia del alma Para monitorear los cambios en el aura Aquí como si se hiciera una cita Este grupo de viejos e irrespetuosos Se levantó nuevamente y miró el pico de las siete estrellas Al sentir que el cambio de ki había convergido Lo que significaba que el avance de Tan Ruo Wei Había entrado en la parte final Finalmente, su conciencia del alma Capturó el fin del cambio de energía interno Y Tan Ruo Wei se retiró La niña abrió la puerta de la sala de cultivo Al ver esto, Bai Kiuran la saludó apresuradamente Y le preguntó con un estado de ánimo triste Ruo Wei, ¿qué te parece? ¿Rompiste? La niña miró a su maestro Luego sonrió de repente Levantó la mano y cayó al suelo La energía gravitacional emergió a través del cuerpo Dejando una clara huella de palma en la pizarra del patio Bai Kiuran miró fijamente la huella de la palma en el suelo En la impresión de la palma Había residuos obvios del verdadero ki de la tierra Que era el signo del éxito de la construcción de los cimientos Capítulo 10 Gluck 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 Bai Kiuran se sentó en las escaleras frente a la residencia Se vertió un frasco de alcohol en el estómago Como si fuera agua potable Luego inclinó la cabeza y gritó entre lágrimas Maldita sea Le tomó solo seis años establecer la fundación Hie Yunzi echó un vistazo a la docena de tarros de vino vacíos Que rodaban por su jardín y dijo con pulcritud Tío Ancestor, por favor bebe menos Cállate ¿Puedes entender el dolor en mi corazón ahora? Tu idiota en la etapa de integración física Con un crujido Bai Kiuran arrojó la jarra de vino en la pared Cubriendo su corazón con una mano Diciendo Había esperado un día así en medio de mucho tiempo Pero no esperaba que este día llegara tan temprano El nivel de cultivo de mi maestro es más alto que el mío Eso se dio por sentado El nivel de cultivación de mi hermano mayor Y mi hermana es más alto que el mío Quizás mis calificaciones sean malas en los últimos tres mil años Tuve miedo de ver este día Cuando un aprendiz me confiscó Soy finalmente superado por mis discípulos a quienes enseñé Volvió a coger una jarra del vino inmortal Que estaba hecho con hierbas preciosas junto al altar Abrió el sello y dijo ¡Ay! El vino amargo entra por la garganta y me duele el corazón Al decir eso Bai Kiuran gruñó todo este vino inmortal Que valía miles de piedras espirituales de primera calidad en su boca Hue Yunzi vio que estos vinos inmortales Habían sido eliminados sin ningún efecto Aunque el vino inmortal no era suyo Todavía sintió dolor en su corazón Por un tiempo decidió Que no ver nada significa que no hay dolor Salió por la puerta solo Después de un tiempo Los sextos ancianos llevaron a Tan Ruowey a la cima Al verlos Los ojos de Hue Yunzi se iluminaron y se apresuró Hermana menor Tío mayor Ruowey Finalmente estás aquí Debido a la relación entre los mayores Ahora además de Bai Kiuran El que tenía el rango más alto era Tan Ruowey A quien adoptó como discípulo Incluso el gran anciano debe llamar a su tío mayor Líder de la secta Tan Ruowey era muy inteligente Y no tenía su propio nivel de orgullo Ella fue muy educada con Hue Yunzi Y luego preguntó ¿Dónde está mi maestro? Llorando mientras bebo en mi jardín Tan pronto como se mencionó este rastrojo Hue Yunzi estaba dolido de nuevo Desde que vino a mí hasta ahora Ha estado bebiendo suficiente vino inmortal Que vale al menos 30,000 Cero piedras espirituales de primera calidad ¿Qué? ¿Tan derrochador? Es demasiado infantil Tan Ruowey se arremangó y caminó hacia el frente del patio Déjame hablarle con sentido común Uh Hue Yunzi asintió a toda prisa Le dio un pulgar hacia arriba Por cierto El tío mayor Ruowey es tan confiable Debido a su edad La gente de la generación de Hue Yunzi Básicamente ha crecido bajo la supervisión de Bai Kiuran Han sido golpeados muchas veces cuando eran jóvenes Por supuesto Bai Kiuran nunca sería hablando hasta ahora Incluso las mujeres como el sexto y el séptimo mayores No fueron una excepción Pero Tan Ruowey era diferente quizás Debido a la relación maestro-estudiante Bai Kiuran Quien afirma ser igualdad entre hombres y mujeres Que ha matado al gran anciano de la secta Dios de la Sangre Así como al líder de la secta Lastiva de la secta Kamasutra No ha usado la violencia contra ella Los dos han estado clamando y apuñalando los puntos sensibles del otro Y gradualmente se ha convertido en la norma Entonces Cuando Bai Kiuran ahogó su dolor aquí Solo Tan Ruowey se atreve a persuadirlo excepto por ella Incluso el gran anciano Zufengrao sería derrotado Con los ojos esperanzados de Hue Yunzi y Kim Yunzi Tan Ruowey abrió de golpe la puerta del patio y De repente Una fragancia de vino fuerte pero delicada voló hacia ella Con solo oler este vino Tan Ruowey sintió que el verdadero kit que se acababa de formar en su cuerpo Se había solidificado un poco más Lo que mostraba el grado de estos vinos mágicos Luego vio la pila de tinajas de vino vacías en el patio Y su amo canoso que sostenía una tinaja de vino Mirando al cielo Murmuraba bajo la luna brillante Ah, Ruowey Al verla empujar la puerta Los ojos de Bai Kiulan se llenaron de lágrimas Acabas de entrar en la etapa de establecimiento de la fundación De verdad, felicitaciones Al ver su apariencia Tan Ruowey estalló en ira y gritó ¿Estás loco? Soy tu alumno Tengo un gran avance Significa que me enseñaste bien ¿No deberías ser feliz? ¿Por qué corres a este lugar Bebiendo y llorando? Ella gritó tan asustada que Hue Yunzi y Kim Yunzi Que estaban escondidos detrás de la puerta Saltaron del susto Y luego el líder de la secta y el anciano la miraron con admiración Estoy feliz Bai Kiulan se cubrió la cara y negó con la cabeza Tan feliz que estoy llorando ¿Entonces nuestra apuesta sigue siendo válida? Capítulo 11 Esta espada se llama Kun Lin A la mañana siguiente En la cima del pico negro junto al pico de las siete estrellas Bai Kiulan entregó a regañadientes una espada voladora a Tan Ruowey Cuídalo como tu marido No, como tus hijos Como mis hijos Está bien Tan Ruowey sostuvo la empuñadura de la espada y tiró con fuerza dos veces Pero no pudo moverla Déjalo ir Maestro Siempre tengo un sueño Bai Kiulan apretó con fuerza la empuñadura de la espada de Kun Lin en su mano Y le susurró a su aprendiz Sueño que un día Después de atravesar la etapa de establecimiento de la fundación Usaré el verdadero ki en mi cuerpo Para firmar un pacto de sangre con numerosas espadas voladoras de cada atributo Controlaré el colorido conjunto de espadas voladoras Y volaré sobre las tumbas de aquellos que se han reído de mí ¿A quién le importas? ¿No perdiste esta espada por mí? Tan Ruowey hizo todo lo posible Pero aún no pudo tomar la espada voladora en la mano de Bai Kiulan finalmente Después de que se estaba preparando para abrir la boca para morder la palma de Bai Kiulan Bai Kiulan miró a Kun Lin con una mirada renuente y luego la soltó Después de agarrar la espada Tan Ruowey se apresuró a firmar el pacto de sangre con esta espada Kun Lin con el método que ya había aprendido Y luego puso la espada voladora en su propio palacio púrpura ¿Por qué estás tan nervioso? Bai Kiulan retractó su mirada y dijo de repente Como si fuera a arrebatárselo de verdad Tú eres el que habla Tan Ruowey le dio una mirada furiosa Bai Kiulan se tocó la nariz y no habló Oh, claro, maestro Mirando la espada voladora brillante dentro de su palacio púrpura con vista interior Tan Ruowey pareció recordar algo y preguntó Ahora que puedo controlar una espada voladora Deberías enseñarme algunos movimientos, ¿verdad? En los últimos seis años, además de la técnica de forja del cuerpo del creador y la gravedad primordial del gran suceso Bai Kiulan no le enseñó a Tan Ruowey ninguna otra técnica Como resultado, aunque el cultivo de Tan Ruowey ha seguido mejorando Sus habilidades de lucha, experiencia y movimientos no han mejorado en absoluto Los habitantes del pico de las siete estrellas no solo eran ella y Bai Kiulan Sino también muchas bestias espirituales Quizás estaba la insinuación o la quiescencia de Bai Kiulan detrás de ellos Cada vez que Tan Ruowey cultivaba, se bañaba o bajaba de la montaña ocasionalmente Acudían a ella en busca de problemas entre ellos La mona que una vez mostró las tetas a Tan Ruowey en las aguas termales fue la más provocativa La fuerza de otras bestias espirituales estaba en la etapa de ki-reffining Por lo que Tan Ruowey podía usar los movimientos que solía practicar en la técnica shuanlong Combinados con la fuerza física aportada por la técnica de forja corporal del creador Para alejarlos sin embargo, la mona no solo tenía un nivel de cultivo en la cima de la etapa de ki-reffining Sino que también aprendió el manejo completo de la espada de la secta de la espada kingming Una tarde, la niña que fue provocada y enojada por la hembra mono dos veces trató de atacarla Pero el mono solo arrancó una rama del suelo y le dio una paliza sin piedad Hizo que el trasero de la niña se llenara de marcas rojas Aunque la técnica shuanlong era la técnica secreta de la familia real shang shuan Es solo un arte marcial mortal Obviamente no es capaz de derrotar a la habilidad con la espada kingming Creada por el fundador de la secta de la espada kingming El taoísta kingming Como resultado, Tan Ruowey regresó con lágrimas en los ojos Y un desalmado Bai Kyuran se rió de ella durante una tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!